Sí, sí, justamente, bueno, transitaba por calle Cerrito, es decir que a una velocidad baja, frené y justamente en la esquina lo que pasa es que había un colectivo acá por Alem que estaba parado. Te terminan tapando la visión a vos y al colectivero también. Al colectivero también, claro, tal cual. A diferencia de mi andar con el andar del colectivo, el colectivo andaba al palo, o sea que no tenía posibilidad de frenar él, pero ¿qué pasa? ¿Viste el cartel de pare que tenés en Cerrito? Sí, justamente por eso frené, frené, me asomé, cuando estaba el colectivo ahí me asomé para ver que no venía nadie y cuando veo que me asomo y venía un colectivo, lo veía a mitad de cuadra, pero venía a una velocidad terrible, acelero porque si no me la daba de lleno adelante. ¿Te alcanza a tocar atrás? Y yo trato de avivarme para que no me envista de lleno, porque si no, entonces ¿qué hice? Cuando lo vi, porque yo me estaba tomando. Si no... Si no el impacto era en tu puerta. El impacto era en mi puerta, era ahí adelante. Entonces ¿qué hice? Aceleré para que no me envista y que me agarre de atrás, de última. O zafar, pero bueno. Por eso me impactó de atrás y pegué el giro. Obviamente también busqué de girar en torno al impacto para que no tumbe, porque también la velocidad que venía el colectivo es impresionante, ese colectivo no frenaba. Y sí que, gracias a Dios, no me pasó nada. ¿Hay una pasajera que nos dicen que está en una ambulancia porque se golpeó? En realidad, gracias a Dios, no hubo lesiones. Solo una pasajera con uno de los parantes. Dice que se golpeó un poquito acá, pero no, dice más que nada. Ahí la urgencia vino enseguida, la revisó y por protocolo le hacen una radiografía y demás, pero no, me dijo que está bien. Así que por eso me quedo tranquilo también que no hay ningún lesionado. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahí escuchaban ustedes la palabra del conductor del Peugeot que relataba con exactitud y obviamente en primera persona lo que nosotros les habíamos anticipado. El colectivo que estaba parado en la esquina transitando por Alem, de alguna manera le obstruyó lo que era la visión de los vehículos que seguían circulando. Cuando quiso cruzar se encontró con el interno de la línea 143 que lo enviste y es por eso que acelera para que no lo envista de lleno en su puerta.